¡Oigan, miren lo que dice en el periódico! A ver, ¿qué dice? ¡Guau! Mira mamá, lo que dice este periódico es impresionantemente increíble. Dice, el 15 de septiembre de 1829, nuestro presidente Vicente Guerrero ha expedido un decreto por el que se declara abolida la esclavitud y al no cumplirse las disposiciones legadas por diálogos modelos, este decreto declara que, cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de esclavos en los términos que discusieron en la ley. Ya me cansé de esta comida. Sí, a ver si ella y mamá, si nos trae algo de comer que no sea esto, frijoles, pan, ¿todas las semanas? Ya, fue suficiente. O sea, este cambio, amo ser liberado, la verdad. Pero ya, es momento de que se muestre por lo que luchamos. Sí, yo pensé que con todos estos cambios iba a mejorar, pero no estoy segura. Creo que tal vez sí estábamos mejor que en la casa. No digas eso. Recuerda todo lo que paramos para llegar por hacer lo que se dice. Ok. Date cuenta. Ding dong. Ah, dice el mamá, voy a abrirle la puerta. Muy bien. ¿Cómo te fue el trabajo? Pues, qué peligro. Oh, no. Vamos con tu hermano. Ten, toma asiento. Ya preparamos un poco de la comida. Gracias, hija. Ay, no traje nada más de comer. Ay, mamá, ya. ¿De verdad? Pues es que tengo malas noticias. ¿Vamos a seguir comiendo esto? Pues, tal vez no, porque ya no tengo trabajo. ¡No! Y ahorita, pues, desafortunadamente en nuestro país no hay mucho empleo. Y he batallado mucho para tener el trabajo que tenía, pero... Ay, pero ¿qué vamos a hacer, mamá? Digo, ¿de qué vamos a dormir? Sin para acá, para aquí presente. ¿Qué, qué haremos? Me extraño tanto. Con la guerra y tantos cambios, nuestra vida ha cambiado mucho. Con la pérdida de tu papá, con tantas pérdidas. No sé qué vamos a hacer, pero lo haremos juntas. Espero que podamos solucionar esto. Hermana, tengo una idea. ¿Cuál es tu idea? ¿Y si vamos con Don Pepe? ¿Don Pepe? ¿El agricultor? Sí, 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 sí. He escuchado que la agricultura ha sido muy fuerte estos últimos años. Tal vez si él nos puede dar un poco de trabajo. ¡Cierto! Yo también escuché algo muy parecido. Deberíamos ir a visitarlo. Sí. Vamos. Ay, no, pues creo que vamos a tener demasiados problemas económicos. Mamá, mamá, teníamos una idea. ¿Qué pasó? Bueno, se le ocurrió a Mariana ir a visitar a Don Pepe. Don Pepe es el agricultor, ¿sí recuerdas? Bueno, él estábamos diciendo que, habíamos recordado que era como muy, algo así como muy importante, algo muy, muy bueno, algo que a la actualidad utilizamos mucho. Entonces decidimos que había que ir a preguntarle a Don Pepe si tenía trabajo para nosotras. ¿Y qué crees? Dijo que así tenía. ¡Guau! Bueno, pues hijas, muchas gracias porque afortunadamente ya hemos encontrado una solución para nuestro problema. Sí, con tantos cambios en México es importante la familia siempre. No sé, después de la independencia de México, todo se puede lograr. Los pensamientos liberales sí continúan vigentes hasta el día de hoy. Los ideales de esta corriente filosófica se siguen desarrollando, ya que se basan en la libertad de los individuos y que se sienta sus bases en los principios de libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Un gran ejemplo de las ideas liberales que siguen vigentes en la sociedad hoy en día puede ser la libertad de cultos y la separación del Estado y la Iglesia en un Estado laico. ¡Gracias! ¿Qué pasa aquí?